En el cajón 3, va a entrar el favorito, Ancora Tu, en el cajón 7 entra Yukon, vamos a ver si esta vez no da problemas al jockey, a Esteban Melian, entra Yukon, otra vez se violenta una vez dentro. Se ponen los estribos, Esteban Melian, y ahora ya todo dispuesto, se da la salida a la tercera carrera, al premio marca Turbo 8, en 2100 metros, con 15 participantes en Rizañada, 15 participantes, galopando en busca de la victoria. Por fuera, Ineta coge la punta, el número 8 de Beti, con la chaquetilla blanca por el centro del paquete, ahora arranca por fuera, el número 10 de Atorrante, se pone en primera posición, junto a él vemos el número 15 de Paripé, también se mete con la chaquetilla roja, el número 7 de Vicencio, pasa al frente ahora Vicencio, primero Vicencio, segundo Beti, tercer lugar para Sísifo, cuarto lugar para Paripé, junto a él Atorrante, también Ancora Tu, se va abriendo el número 5 del Gros, campo numeroso, todos quieren ir en las primeras posiciones, pero es imposible, ahora de momento, al frente el número 7 de Vicencio, primero Vicencio, segunda posición para Beti, primero el 7, segundo el 8, la tercera pasa para el número 6 de Sísifo, en cuarto lugar el 15 de Paripé, más abierto por fuera, Progresa, ahora también el número 3 de Rey de la Plata, y en las últimas posiciones vemos al número 13 de Yukon, que es quien cierra el grupo de participantes, al frente todavía el número 7 de Vicencio, primero Vicencio, segundo Beti, en tercer lugar el número 3, el Rey de la Plata, por el interior el número 6 de Sísifo, junto a él el número 15 de Paripé, también vemos que se intenta educar el número 12 de Ciudad, OK, ahí va en quinto lugar, ahora más abierto, abriéndose el Gros, junto a él viene el número 4, la boquería, progresando por el exterior, están ahora en la mitad de la curva del Pardo, con Vicencio en primera posición, primero número 7 de Vicencio, segundo número 3 del Rey de la Plata, la tercera pasa para el 8, para Beti, ahora por el interior, se va colando el número 6 de Sísifo, por fuera viene el número 4 de la boquería, en el centro está el Gros, detrás del Gros viene el segundo favorito, el número 1 de Minolto, recta final, se va Rey de la Plata, primera posición para Rey de la Plata, primero Rey de la Plata, remata la boquería, también quiere hacerlo Beti, lo intenta Sísifo, por fuera viene el número 1 de Minolto, vaya gol poco abierto, Rey de la Plata, puede ser suficiente, válido para ganar, últimos 200 metros, primero Rey de la Plata, remata con fuerza Minolto, Rey de la Plata, Minolto, que es de vista menos para tú, primero Rey de la Plata, últimos 50 metros, va a ganar, gana el número 3 en Rey de la Plata, segundo el 9, Ancora tú, tercero el número 1, Minolto, cuarto el número 4, la boquería, ganó el número 3 en Rey de la Plata, con la monta de Jorge Orcazada, y le da la victoria a la cuadra para suelo, al preparador, Ovidio Rodríguez, Rey de la Plata, que consigue su primera victoria, a la sexta actuación, en su sexta carrera, consigue su primera victoria, y lo hizo con comodidad, lo sabía Alcazada, que fue progresando con él, poniéndose cerquita del puntero durante el recorrido, en la recta final fue el primero al lanzar el ataque, abrió un hueco fabuloso, y definitivo, marcando una diferencia de 3-4 cuerpos de ventaja para él, que la supo mantener, hasta el final de la recta, hasta el poste de meta, ahí tenemos, ya había decidido la carrera casi, remata Minolto, también el favorito, Ancora tú, que venía de las últimas posiciones, remató mucho, pero se le había escapado ya Rey de la Plata, gracias al tirón que pegó a Yorcazada, justo en los últimos metros de la curva y en el inicio de la recta. Ahí tenemos a los ganadores, Rey de la Plata, y el jockey Jorge Yorcazada. Tenía de ser segundo en su última actuación, corriendo al contrario que hoy, corriendo más atrás y remontando en la recta, hoy le llevó mucho más el tirón a Arcazada, fue el más metido en carrera, y no quiso sorpresas, y fue el que se han perdido a los demás, pegó el tirón cuando los demás no se lo esperaban, abrió el hueco, y ese hueco fue el definitivo. Es la propietaria, la cual adivina y sí que ha visto como su caballo quedaba tercero finalmente, vino alto, que parecía venir a ganar, pero que en esta ocasión fue tercero. Ya tenemos el tercer dígito para la composición de la quíntuple plus, en la tercera ganó el número tres, Rey de la Plata, en la primera recordemos que ganó el tres, Kiria, la segunda, ganó el uno, y la tercera también el tres, tres, uno, tres, de momento, la quíntuple plus, que va a facilitar. Hasta ahora los tres ganadores estaban entre los principales favoritos en los pronósticos. Y este es el orden provisional de llegada de la tercera carrera, ganó el número tres en Rey de la Plata con Jorge Orcazada. Gracias.